Presidente, bien, en primer lugar quiero dar la bienvenida al señor consejero, así como al equipo que hoy nos acompaña. Ha comenzado su intervención, señor Ballesta, contextualizando socioeconómicamente con el fin de dar cobertura, de dar legitimidad, de dar sentido, en definitiva, a la memoria que nos presenta, al presupuesto de su consejería. Yo podría tener la tentación de hacer una incursión importante en el ámbito de la economía, del contexto socioeconómico, pero eso creo que me alejaría de forma importante del contenido, propiamente dicho, de la memoria. Sin embargo, sin duda alguna, el contexto tiene su importancia, tiene su incidencia, pero la consejería que usted nos defiende, cuya defensa nos ha relatado, la incidencia que tiene sobre la posibilidad transformadora, sobre la posibilidad de reactivación de la economía en la región de Murcia, realmente es escasa. Tenemos un contexto socioeconómico muy adverso y, sin embargo, hace usted una exposición de su consejería, una defensa de la misma. Creo que sobredimensionando y exagerando, en definitiva, las posibilidades de incidencia y de reactivación de la propia economía, de la región de Murcia. La situación, ciertamente, es adversa. Yo no creo, como se ha dicho reiteradamente, que haya luz al final del túnel. Y si hay luz al final del túnel, que Dios nos coja confesados, porque si tenemos que pagar la factura de Iberdrola de esa luz que se encuentra al final del túnel, pues apañados vamos. Yo creo, en este sentido, que tenemos que ser prudentes, que la prudencia tiene que ser algo absolutamente necesario en el análisis socioeconómico. De la misma forma que usted, en su intervención, hacía referencia a que no es aceptable la crítica sistemática. Es una posición lógica, la que usted plantea, no es aceptable desde su posición la crítica sistemática. Eso sí, cuando se está en el Gobierno, cuando se está en la oposición, la crítica sistemática, sin ningún tipo de fundamentación, pues no tiene ningún tipo de problemas en llevarse a cabo. Yo creo que hay que hacer la crítica de forma coherente, constructiva, con fundamento, planteando las alternativas. Yo no creo, más allá de los errores que se pueda cometer en la gestión, que el problema esté en que se equivoque o que se haga una errónea gestión, más allá de que puntualmente se pueda hacer, sino que se opta y se elige, en definitiva, una dirección política concreta que beneficia a unos más que a otros, en definitiva. Es una opción que creo que es, en este sentido, claramente ideológica. No creo que haya, por tanto, yo creo que es cuestionable y es discutible que haya luz al final del túnel. Precisamente, el presupuesto que se nos propone en su conjunto y el suyo en particular, denota, pone de manifiesto, que no estamos en esa situación de final del túnel, sino que estamos en una situación de continuidad, en la que, más que luz al final del túnel, lo que se atisba, en todo caso, es el mantenimiento de importantes incertidumbres. Y que ponen de manifiesto, según los últimos informes que hay de organismos internacionales diversos, que la posible recuperación del PIB en el año 2014, 2015 y en adelante, va a ser, en principio, se atisba muy leve, muy tenue y no va a tener apenas incidencia o repercusión sobre una recuperación intensa, particularmente del problema número uno, que es el problema del empleo. La memoria hace alusión en un par de ocasiones a que hay numerosos indicadores económicos que apuntan a una mejora de la situación. Yo creo que ese es un punto de partida erróneo. Y, es más, si realmente hubiese una recuperación económica y si se tuviesen en cuenta los cuadros macroeconómicos o las cifras macroeconómicas a las que hace referencia tanto el presupuesto general del Estado como el de la comunidad autónoma, pues lo que debería de plantearse es un presupuesto más expansivo, toda vez que eso va a garantizar más ingresos a las arcas públicas. Sin embargo, no es así. De las tres direcciones generales de las que se compone esta consejería, dos de ellas reducen considerablemente su presupuesto. La Dirección General de Industria lo reduce en un 5,5%. Y, en segundo lugar, la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía lo reduce en un 14,20%. Bien, es cierto que la otra Dirección General, la de Investigación e Innovación, incrementa su presupuesto en un 21,98%. De las rebajas citadas nos llama particularmente la atención y vamos a ser particularmente críticos con la que se produce en artesanía de un 13,73% y, posteriormente, haría referencia y alusión a ello. Ya sé que las competencias en materia de industria fundamentalmente las tiene el Estado, que el margen de maniobra que pueda tener su consejería es escaso, pero sí que conviene hacer una reflexión en el sentido, y así lo apuntan muchos expertos en economía, que el gran problema que tiene nuestro país en la conformación de un nuevo modelo productivo precisamente reside en la ausencia de tejido industrial y de un potente tejido industrial. Aquí se ha apostado por un modelo económico basado en la especulación inmobiliaria en detrimento de la industria. Es más, las reconversiones industriales que se han venido llevando a cabo en los últimos años pues no han ido acompañadas de la necesaria reconversión industrial, de acuerdo, de la necesaria, perdón, reindustrialización, de acuerdo con que se tenga que llevar a cabo reconversiones industriales para modernizar el tejido industrial, pero al mismo tiempo con la reconversión industrial. Lo que no puede hacer un país serio es abandonar precisamente un sector tan importante como es precisamente el sector industrial, y más si es un sector industrial asociado a la I+, D+, I. La segunda consideración. El presupuesto recoge la extinción de la sociedad pública del suelo y equipamientos empresariales, lo que evidentemente, a mi juicio, pues no casa muy bien con ese mensaje de la luz al final del túnel. El papel que antes desempeñaba esta sociedad, cómo se va a resolver, cómo se instituye, cómo se va, en definitiva, a desarrollar, qué implicaciones tiene. Yo creo que es algo a lo que habría que responder. La rebaja que se produce en el presupuesto del INFO, cabe decir que, en este sentido, el presupuesto que hay de apoyo y financiación empresarial, la cantidad que se presupuesta es claramente insuficiente, 2,7 millones, cuando todos sabemos que el problema fundamental y principal y que, de manera recurrente, las empresas vienen planteando, es el problema de la financiación. Que el papel fundamental no le corresponde a su consejería, indudablemente. Que tendrían que arbitrarse otros instrumentos para garantizar una financiación directa a un tipo de interés que no suponga un perjuicio a nuestras empresas en comparación con otras empresas. Póngase, por ejemplo, las empresas pequeñas y medianas alemanas que reciben créditos a un tipo de interés inferior, qué duda cabe. Pero hagamos algo. Hagamos algo. Quiero decir, frente al SFER, yo creo que está la virtud del término medio. Es decir, bien que existan entidades financieras privadas, pero la intervención pública en la economía es algo que está recogido e irreconocido en la propia Constitución española. Y yo creo que disponer de un instrumento financiero público sería, sin duda alguna, positivo. Y ya lo he defendido más de una ocasión, no quiero volver otra vez a desarrollarlo, una banca pública, tanto en el ámbito estatal, la hubo antaño aquí, todo el mundo recordará la caja postal, luego Argentaria, etcétera, etcétera. Y desempeñaron, sin duda alguna, un papel eficiente, un papel positivo, como banca pública. Y la hay en otros países. Noruega tiene una banca pública. Dakota del Norte, en los Estados Unidos, tiene una banca pública eficiente, que se dedica no a las actividades especulativas, sino a prestar a sus pequeñas y medianas empresas. Por tanto, trabajar en esa dirección sería, sin duda alguna, más adecuado. Aunque eso es algo, repito, que no depende tanto de usted cuanto de la Consejería de Economía y Hacienda. Pero se pueden hacer y se pueden ensayar otras vías. La iniciativa privada, que siga funcionando. Estamos en una economía de libre mercado, no hay ningún problema, pero una competencia que sea justa en este sentido y que puedan intervenir, en definitiva, las entidades públicas. Dentro de la propia introducción de la memoria, se afirma expresamente la necesidad de, cito literalmente, establecer un marco jurídico claro y estable y una Administración justa y predecible. Eso dice la memoria. Esta declaración de buenas intenciones contrasta también con la política del Gobierno de la Nación, del Partido Popular, en torno a la financiación de las energías renovables, con la particular incidencia que los vaivenes del Gobierno de la Nación han tenido en materia de energía renovable. Aquí no se ha garantizado en absoluto, sino todo lo contrario, ese marco jurídico estable al que se hace referencia en la memoria. Y se ha puesto a las puertas de la ruina a miles de murcianos emprendedores que confiaron precisamente en una Administración justa y predecible. Leída la memoria, señor consejero, por lo que hace la Dirección General de Industria, Energía y Minas, compartimos buena parte de los objetivos y funciones expresados en la memoria. Pero quiero poner de manifiesto que en las propuestas que haremos entendemos como prioritaria la incorporación de un nuevo objetivo dentro del objetivo programado del uso racional de la energía, consistente en promover el ahorro energético en la gestión de alumbrados públicos de los 45 municipios de la región. Creo que sería un objetivo a añadir que, bueno, yo lo lanzo como propuesta, luego como enmienda lo concretaré de alguna forma, pero me gustaría que fuese receptivo a esa propuesta, alguno de los cuales avanza peligrosamente hacia una privatización de este servicio. Y el problema de esta privatización es que cuando se produce no se tiene en cuenta la eficiencia ni el ahorro, al contrario, cuando se produce la privatización a la empresa que adquiere esa, que adquiere en definitiva la gestión de la alumbrado, lo que le interesa es que se consuma para poder cobrar más. En consecuencia, aunque inicialmente pueda aparentar un ahorro, a la larga, al final acaba convirtiéndose en una auténtica sanguijuela para la Administración pública. No creemos que todo lo que suponga un proceso de privatización va a suponer un ahorro y menos aún en el campo de la energía, donde además se da un evidente y clarísimo oligopolio que nos está exprimiendo a todos. Somos el país donde, de los países, no el más, pero seguro que el segundo o el tercer país de la Unión Europea que más cara paga el consumo eléctrico. Existe además una palmaria contradicción cuando esta consejería expresa su apoyo al autoconsumo de energías limpias en la página 73 de la memoria, cuando de todos es sabido que el Gobierno de la Nación en su última reforma energética camina en el sentido contrario, precisamente penalizando con pago de peajes el autoconsumo eléctrico y la soberanía energética. Entonces, hay una contradicción palmaria entre lo que se expresa en la memoria y lo que el Gobierno del mismo signo político del Partido Popular está llevando a cabo desde el punto de vista legislativo en el ámbito nacional. Por lo que hace a la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía, nos extraña la reducción que se produce en la misma si tenemos en cuenta que en la memoria ya se expresa que se va a proceder a realizar un estudio sobre la aplicación de la nueva ley de administración local cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero del año 2014. Una ley que implicará la pérdida de competencias en materia de consumidores y usuarios a los ayuntamientos, señor consejero, y, por tanto, el traspaso de competencias a esta Dirección General, que, lógicamente, cuenta con una reducción presupuestaria que denota claramente que no podrá asumir las competencias derivadas de los ayuntamientos, competencias que los ayuntamientos dejan de tener las asume su consejería y, sin embargo, la reducción presupuestaria no tiene sentido. Tendría que contemplarse, más allá de que estemos en desacuerdo y en contra de la reforma local y de la pérdida de competencias de los ayuntamientos en materia de consumo, más allá de eso, evidentemente, si ustedes están de acuerdo con ese planteamiento, por lo menos tienen que dotar financieramente, presupuestariamente, para garantizar, en definitiva, que la Dirección General de Consumo se pueda llevar a cabo. En otro orden de cosas, coincidimos con el planteamiento de la programación de la Dirección General en torno a la protección de consumidores en alimentos, neumáticos, juguetes, cosméticos, depilación láser, clínicas dentales. En cualquier caso, creo que sería fundamental la inclusión de dos materias muy sensibles a tener en cuenta por la Dirección General de Consumo. Usted ha citado dos de ellas, ha hablado de las eléctricas y de las compañías telefónicas, aunque en la memoria no aparecen, sin embargo, las ha señalado. Yo, precisamente, hago referencia a la telefonía que usted ha citado, ahí compartimos, aunque no venga en la memoria, y el abuso de las entidades financieras en materia de comisiones, cláusulas suelo, préstamos hipotecarios, también tiene que producirse, a nuestro juicio, una vigilancia por parte de la Dirección General de Consumo. La Dirección General de Investigación de Innovación aumenta el presupuesto. Dentro de este aumento, pues, sin duda alguna, a nosotros nos parece positivo, que se produce un cambio de posición entre programas, nos parece, sin duda alguna, positivo, pero globalmente la cantidad que se invierte, pues, a nuestro juicio es insuficiente. Tendría que garantizarse un mayor impulso investigador y de innovación, particularmente de las universidades públicas de la región de Murcia y también propiciar, y eso es fundamental, una cultura de la innovación y la investigación empresarial. Si por algo se caracteriza la empresariado de nuestro país y nuestra región también, es por la escasa actividad investigadora, a diferencia de otros países donde incluso dedican una parte obligatoriamente y además previsto por la ley para la reinversión de los beneficios, parcial de los beneficios, en los procesos de producción, en las mejoras de los procesos de producción y en la innovación e investigación. Aquí, sin embargo, la cultura es la de la descapitalización de una vez que se producen los beneficios de la empresa, con lo cual ésta se va envejeciendo y eso, pues, tiene unas consecuencias negativas. Al margen de que en materia legislativa no podemos nosotros incidir, porque eso son competencias estatales, sí que podremos influir más en propiciar una cultura de la investigación en el ámbito empresarial, sería fundamental. por lo que hace al resto de planteamientos, objetivos y funciones de esta dirección general, queremos manifestarle nuestra conformidad con los mismos y reiterarle también nuestra disconformidad de que, pese al incremento del presupuesto, estos dos elementos esenciales, la investigación y la innovación, son claramente insuficientes. en cualquier caso, son insuficientes y, por tanto, la incidencia que va a tener es ciertamente escasa, pero con el planteamiento en definitiva, es positivo. Dicho de otra manera, su consejería en términos generales va a tener una incidencia positiva y realizando una buena gestión. El problema es que la incidencia real sobre las posibilidades de transformación de la sociedad en el plano socioeconómico van a ser muy limitadas, muy escasas. Y es el problema de fondo sobre el que yo quería alertar y, evidentemente, supera sus posibilidades porque es lo que le han dado, es lo que el señor Bernal pues le ha conferido. Dirección general de Industria, Energía y Minas. Aquí quiero hacer una reflexión en torno a una de las actuaciones más significativas que se apuntan para el año 2014, como es la autorización del aprovechamiento como recurso minero de los residuos depositados en la bahía de Pormán. Y esto nos preocupa porque puede suponer muchas gracias. 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 Gracias.